Para la envidia de pocos y para la alegría de todo el mundo Señoras y señores, aquí está el escenario Y para ello tenemos que agradecer a T.I.C. Producciones Sin Límites Garantiza este gigante espectáculo Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no existe la palabra Escucha, escucha Dile a tu nuevo querer Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder Si yo te he perdido, no importa, no importa Porque yo sí sé perder, te juro que sé perder Si yo te he perdido, no importa, no importa Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no existe la palabra Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no existe la palabra Si yo te he perdido, no importa, no importa Si me he perdido, no importa, no importa, no importa Yo no sé de envidias ni malicia, mi corazón solo sabe de amores Eso Que vaya Que vaya ¡Hale a los envidiosos! ¡Que se mueran! Mira que todo lo que brilla no es oro ¡Eso sí! No te engañes fácilmente Tú dejaste mi corazón y en la herida Y no hay remedio pa' curarlo ¡Ya nacido, chicas! Mira que todo lo que brilla no es oro Que no te engañes fácilmente Tú dejaste mi corazón y en la herida Y no hay remedio pa' curarlo ¡Echa! ¡Y vamos, vamos! ¡Esa cervecita! ¡Salud, salud, salud! ¡A ver quién está tomando en esta fiesta! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Y las chicas! ¡Las chicas, chicas solteras! ¡Y las chicas, chicas solteras! ¡Y las chicas, chicas solteras! ¡Y las chicas, chicas solteras! ¡Que bonito! ¡Ten día feliz! Tu chiquita bonita Seguimos, seguimos, seguimos Esa zapalladita Yo fui lo mirando y esposa Para los amigos de siempre John Eric César Velarde Uriel Quispe Alex Montoya ¡Ajoy! Y los de Salamanitos arriba ¡Ey! 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 ¡Chica, chica, es una boya! ¡Qué bonito este tablo! ¿Y dónde está la cerveza?